Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí viene el videíto que iba a hacer. So, si usted ha tenido pérdidas, este te ha ayudado a muchas chicas a lograr su positivo. Si ustedes lo hacen de la forma que yo le voy a decir, usted va a lograr su positivo, tener su mente positiva, decir, si ella pudieron, yo también puedo. Este te también ha ayudado a personas que tienen una sola trompa, chicas que han tenido problemas con las trompas destruidas, personas que estaban tapadas, personas que están ligadas, personas que están quemadas, tienen problemas de quistes, miomas, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted hace te o ha tenido pérdidas no recientemente y usted quiere refortalecer su matriz y empezar de nuevo, aquí está en el lugar adecuado. Aquellos que han tenido pérdidas recientemente, yo le doy un tiempo que sigan tomando este testecito, deben de cuidarse, chica. Salir embarazada también muy rápido, no lo recomiendo. Le dije en uno de mis otros videos también mínimo a tres mesesito que usted vea su menstruación. Si ese es su caso y usted, no sé si usted tiene ese caso, usted ya tuvo una pérdida, no ve bien su menstruación, no ve lo que es ovulación y cositas así, es debe de esperarse un tiempo, mirar cómo reacciona su cuerpo después de la pérdida. Porque recuerden, hay veces que personas después de una pérdida ya no tiene regla, ya no tiene ovulación, personas que sí sangran más de lo que sangraban antes, cositas así que le cuesta un poquito más o hay que chequear nuestro cuerpo primero antes de empezar a hacer esto. Personas que obtuvieron su positivo con esto, que utilizaron los huevos de godorniz, si no hay huevo de godorniz, puede utilizar huevo de pato con jugo de naranja natural, los huevos son crudos, no le va a hacer nada con el colesterol, vitamina de embarazo diariamente. Las pastillas VIXES son sumamente importantes y más a las personas que están tapadas, personas que tienen problemas de, que son irregular, usar estas pastillas es sumamente importante. Otra de las cosas son las pastillas de betabel, el juguito de betabel o ya sea de betabel con zanahoria juntos. La demás cosa que ustedes tienen ya sea la doctora Liria Pigmac, el vino tinto y todas las cosas así, ok. Este té es, dejé mi teléfono y ahí es donde tenía la planta. La planta es, que ya muchas la conocen, la garándula, garándula seca. Se le echa a esto y usted va a utilizar lo que son las hojas de guayaba. Tiene que ser garándula seca, no puede ser fresca. La hoja de guayaba también tiene que ser seca también y un tallito de canela. ¿Qué tanto va a ocupar de esta planta? Voy a mostrar, denme un minutito, porque dejé mi teléfono porque ya no tiene pila. Ahora, dejen que lo dejé acá hasta acá, no tiene suficiente batería. Le voy a mostrar ahorita aquí de qué planta estoy hablando. Se ve casi parecida al diente del, al, sí que diente del león, señor. A la flor de muerto, pero no es, tienen un parecido. Esta es, usted la pone garándula, usted la pone en Google y ahí le va a salir. La planta es seca. La hoja de guayaba también, verificar que sea hoja de guayaba. No todo lo que se ve es gente que también de Colombia y Ecuador me estaban mandando fotografía con hojas de guayaba que no eran laurel, también que no eran. Ojo, chicas, deben de verificar el olor. Traten de, bueno, yo tengo esa cosa que cuando yo cheque una planta necesito olerla. Oliendo, puedo saber qué tipo de planta es. Traten de hacer lo mismo ustedes. Ustedes saben como el orégano, el olor que tiene el orégano. Traten de, de oler. O sea, el olor es buenísimo. Bueno, estas son, y son buenísimas las garándulas así seca. Usted va a agarrar una cucharada de esta planta seca con un tallito de canela, dos hojitas de guayaba seca. Usted lo va a poner y dos tacitas de agua. Dejalo hervir de cuatro a cinco minutitos y tomarlo calientito, sin azúcar, mis amores. Tomarlo en la mañana y tomarlo en la noche. Este té también lo puede utilizar su pareja. Si gustan dárselo también. Es buenísimo esto. Y más este tipo de planta para el hombre que tiene la esperma baja. Buenísimo que es para eso. También la fertilidad del hombre. Lo recomiendo al cien por ciento. Personas que lo empezaron a tomar solo, después convencieron a su pareja del té de la noche. Se le da una probadita té, mi amor. Una probadita así. Él está mirando su fútbol o lo que esté mirando. Y usted de su té, sean inteligentes. Sean inteligentes. Están mirando su fútbol o lo que estén mirando. Y ustedes, mi amor, prueba esto. Esta planta con la guayaba no sabe feo. Sabe riquísimo y más que tiene la canela. Recuerden que si usted sufre de gastritis y tiene problemas muy delicados. No le ponga canela. Pero es importante que lleve canela. O sea, le estoy dando la receta. Como muchas chicas la utilizaron. A como le vengo diciendo. Personas que han tenido pérdida. Personas que tienen lo que están ligadas. Problemas que tienen problemas con miomas. Problemas que tienen de quistes. Y otros problemas más que han tenido. Incluso chicas que han tenido una sola trompa. Con esto han logrado su positivo. El tallito de canela. Dos cucharadas de garándula seca. Dos hojitas de guayaba seca. Dos tacitas de agua. Déjalo hervir de 4 a 5 minutitos. Tómalo todos los días. Los días de ovulación. Los días de fertilización. Recuerden que esto es un té adicional. Sigue lo mismo. Los huevitos de godorniz. O huevito de pato. Vitamina de embarazo. Las pastillas de betabel. Si usted está tomando el cucurma. Si usted está tomando la damiana. En pastilla. Todo dependiendo. Tiene que seguir. Solamente adicionar los teses. Este té ha ayudado a muchas personas. Y más le ha ayudado a personas. Había una que se la destaparon. Con este té. Logró su embarazo. Chica en dos meses. Si usted gusta hacerlo así. Déjalo así también. Y nomás utilizó. Lo que fue la garándula. Con la canela. No utilizó la guayaba. Las demás personas sí utilizaron la guayaba. Porque recuerden. Es un té. Este té es fuertecito. Por eso lleva dos plantas. La canela no se cuenta. Pero dicen que sí. También se cuenta como planta. Pero es para que esté un poquito más fuerte. ¿No? A personas. Lo pueden hacer así. Sin canela. Si tienen. Hay personas que son alérgicas a la canela también. Lo pueden utilizar así. Sin canela. Como les digo. También pueden utilizar lo que es la garándula sola. Nada más. Si usted gusta. Para darle fuerza a la matriz. Es buenísima para el hombre. Que tiene problemas de la esperma también. Este té. Usted le puede dar a su pareja. Le recomiendo que haga esto. Mientras el hombre ve la novela. O está mirando el fútbol. El té de la noche. Usted pegue en la taza. Mi amor. Prueba esto. A ver si sabes. No sé qué le puedo decir. A ver si tiene azúcar. A ver si me salió bien. Con poquito que le den. Porque una muchacha. Así logró también. Y era su esposo. El del problema. Si ustedes gustan hacerlo así. Los maridos que están tomando cosas. Le puede dar su tacita también a ellos. Pero. Aquí tiene que aventarle. Tres cucharaditas de garándula seca. El tallito de canela. Las dos hojas de guayaba. Le tiene que poner tres tacitas de agua. Si es que va a hacerlo. Para su pareja. Para que salgan dos tacitas y media. Tiene que salirle dos tacitas y media. Ok. Y compartir el té así. Así que ya saben. Ok chicas. Espero que esto le ayude a muchos de ustedes. Como le ayude a otras chicas también. Y más. Si han tenido pérdida. Para darle fuerza a la matriz. Aquella que tienen problemas sus esposos. Que tienen problemas de la esperma baja. Es buenísimo también chicas. Así que traten de hacer sus testes así. En caso de que sus esposos no quieran tomar. Hagan el truquillo.